Don Oscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica en dos ocasiones, premio Nobel de la Paz 1987, nos acompaña esta noche aquí en el noticiero. Señor presidente, muchas gracias, buenas noches. Encantado, ¿eh? Gracias, el gusto es nuestro. Aquí no se presentan actas, aquí solo se presentan resultados. ¿Qué opina? Un absurdo como todo lo que ha hecho desde el 28 de julio el gobierno de Maduro. Un absurdo. Ellos no pueden esconder la verdad, lamentablemente, y la verdad, como todo el mundo lo sabe, es que perdieron las elecciones. Así lo decían las encuestas previas al día de las elecciones, y no ha sido ninguna sorpresa para nadie de que el resultado sea el que María Corina Machado ha hecho público. Lo que pasa con Venezuela y con el gobierno de Maduro es que es un narcoestado y por eso es que se han robado estas elecciones o pretenden hacerlo. Ya veremos qué va a pasar en el futuro. Pero ustedes, los hondureños, lo saben muy bien, que un mandatario, si está involucrado en el narcotráfico, tarde o temprano termina en una cárcel. Yo creo que los venezolanos se están viendo en el espejo de Manuel Antonio Noriega. De esto hace muchos años, y la juventud hondureña lo recordará, pero esto sucedió en mi primer gobierno en el año 89. Recuerdo haber recibido una llamada telefónica del presidente Bush para decirme que ya los aviones habían partido para bombardear Ciudad de Panamá. Y el propósito último era capturar al general Noriega casualmente por haberse involucrado en el tráfico de drogas. Para nadie es un secreto que eso es lo que ha sucedido en Venezuela. Y por eso es que el dictador no se puede separar de la silla presidencial. Por eso es que tienen que buscar las excusas más ridículas como las que acabo de escuchar en este programa suyo de Diosdado Cabello y del presidente Maduro. Es un poco como la novela 1984 de George Orwell, donde todas las cosas significan lo contrario. El Ministerio de la Paz era el Ministerio de la Guerra. Aquí hablan de que la oposición tiene que frenar la violencia, cuando en estos últimos días han matado, asesinado a montones de gente y han encarcelado también a montones de gente. Lamentablemente, es muy triste, pero todos teníamos la esperanza después de que la oposición llegó a un acuerdo en Barbados con el gobierno de Maduro, de que esta vez se iban a respetar, se iba a respetar la voluntad popular expresada en la zona del pueblo venezolano. Pero hasta el día de hoy no ha sido así. Y lo que acabo de escuchar y lo que he venido escuchando son cosas bastante absurdas. Lamentablemente, no sabemos qué se puede hacer, pero ciertamente cometieron un fraude muy grande. Eso que digan que no pueden enseñar las actas, cómo las van a poder enseñar si no las tienen, no pueden demostrar que ganaron. Ese absurdo de que solo se dan resultados y que las actas no se le deben dar a conocer al público. Es un absurdo que lo único que hace es esconder ese fraude, es el robo de las elecciones. Y es muy triste para América Latina, francamente. Presidente, tenemos 12 días hoy, viernes, después de las elecciones del 28 de julio. Ni Maduro ni los dados cabellos que lo han anunciado, que lo han prometido, han presentado las actas, mucho menos el Consejo Nacional Electoral, usted lo sabe, solo la oposición en su portal, en su dirección, que han habilitado para que el mundo lo pueda ver. Ahora dice el oficialismo que esas actas son fraudulentas, como lo acabamos de ver y escuchar. La represión continúa, como usted bien lo manifiesta, con saldo de muertos y detenciones arbitrarias. Algunos países, usted sabe, reconocen el triunfo de Maduro, la mayoría no. La comunidad internacional no pasa de pedir que se presenten las actas y que haya una verificación independiente, es decir, una verificación internacional. Hasta ahí estamos. ¿Hay algo más que se pueda hacer, en su opinión? Yo creo que habrá que poner mucha presión para ver si es posible que el gobierno de Maduro rectifique y cambie de opinión. Montaigne, el gran ensayista francés, decía que si el príncipe no le hace daño a su pueblo, le hace mucho bien. Y en el caso del gobierno de Maduro, francamente, desde que está él en el poder, le viene haciendo daño al pueblo venezolano. Y eso lo sabe todo el mundo, porque son más de siete millones los que han escapado buscando nuevos horizontes. Ustedes han experimentado el paso hacia la frontera hacia Estados Unidos de los venezolanos y toda América Latina tiene refugiados venezolanos. Evidentemente que el gobierno de Maduro no puede reactivar esa economía y mejorar las condiciones de vida de su pueblo. Sólo más daño le puede hacer manteniéndose mediante un robo de las elecciones en el poder. Pero la verdad es que sabemos cuál es la verdadera razón. Acabo de escuchar que María Corina dice que le da una especie de trato especial, pero vamos a ver, ese trato especial lo irá a respetar la Corte Penal Internacional ante los crímenes de lesa humanidad que él ha cometido. ¿Lo irá a respetar el gobierno de Estados Unidos que no ha perdonado a aquellos que han envenenado el alma de los jóvenes en su país vendiendo drogas? Yo francamente me imagino que no. Y a eso le teme Diosdado Cabello, a eso le teme Maduro, a eso le teme el ministro de Defensa Padrino. De tal manera que es difícil vislumbrar la posibilidad, francamente lo pienso así, de que ellos puedan entregar el poder. Y esto es realmente muy lamentable, porque las esperanzas de los latinoamericanos era de que esta vez reconocieran el resultado de las elecciones. Señor presidente, usted en su cuenta de redes sociales, en su cuenta de X, dijo lo siguiente, lo voy a compartir aquí con nuestros amables televidentes. Dijo, el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa, si de verdad ama a su pueblo, debe impedir la consolidación de este golpe de Estado y auspiciar una transición democrática y pacífica, reconociendo el triunfo de Edmundo González. Esto lo dijo el 30 de julio, a las 7 y 53 de la noche. Dijo, el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa, si de verdad ama a su pueblo, debe impedir la consolidación de este golpe de Estado y auspiciar una transición democrática y pacífica, reconociendo el triunfo de Edmundo González. Pero, 12 días después de las elecciones, ni Vladimir Padrino, ministro de Defensa, ni nadie más de las Fuerzas Armadas o de la policía han evitado lo que está ocurriendo. Es decir, ¿podríamos concluir que aparte de lo que usted ha manifestado, quien sostiene finalmente también a Maduro son las Fuerzas Armadas y la policía? Así es. En el tanto, ese apoyo no se resquebraje va a ser muy difícil. Yo acabo de decir que la presión internacional puede ayudar mucho, pero creo que un dictador no escucha al resto del mundo ante una situación como la que vive el gobierno de Venezuela por la razón ya expuesta. Él sabe muy bien lo que le espera. Acabo de escuchar al presidente panameño a decir que recibirían a Maduro, pero eso no es ninguna garantía para Maduro de que no va a terminar su vida pudriéndose en una cárcel. Así es que yo estaba apelando un poco ingenuamente, debo confesarlo, al ministro de Defensa padrino de que si de veras ama a su pueblo no permita que se queden violentando unas elecciones en el poder. Pero él es parte de ese mismo poder, él es parte de ese gobierno desde hace mucho tiempo. Hace unos días escuché a una hermana de él decir, usted nos decía Vladimir que usted iba a ser un militar, que iba a respetar la constitución, que iba a respetar las instituciones y la verdad es que no le está haciendo honor a esa promesa. Él sabe muy bien que estas elecciones se las están robando y sin embargo está ahí protegiendo a Maduro. Así es que todo esto es muy lamentable. Presidente, usted decía que Maduro se está viendo en el espejo de la situación que en 1989 ocurrió en Panamá con el entonces general Noriega. Usted comentaba también que recibió una llamada del presidente Bush en ese entonces, usted era presidente de Costa Rica y decía, mira, los aviones ya fueron y llegaron y creo que en dos o tres días sacaron a Noriega del poder. ¿Usted cree que podría en algún momento valorarse alguna acción militar en este caso de Maduro? No, señor. Esos tiempos ya pasaron y esperamos que no se vuelvan a repetir. Estábamos en aquel tiempo en la mitad de la Guerra Fría. Bueno, francamente no en la mitad de la Guerra Fría, en el año 89 ya estaba terminando la Guerra Fría porque muy pronto después se iba a disolver la Unión Soviética pero eran los tiempos de la Guerra Fría e invasiones norteamericanas. Nosotros los latinoamericanos las conocemos muy bien, las hemos vivido desde los tiempos de la doctrina Monroe que es de 1823. Pero eso son historias del pasado. hoy en día nadie, nadie aceptaría el uso de la fuerza militar en Venezuela de parte de ningún país y menos los Estados Unidos. Así es que no, eso no es viable y no va a suceder. En todo caso que fuera una fuerza militar interna, es decir, en Venezuela. Una rebelión digamos de las fuerzas armadas, de la policía, de Vladimir Padrino, algo que usted dice ingenuamente, yo creí. Bueno, ingenuamente no es que creí, ingenuamente le pedí al general Padrino que si es un verdadero patriota, no mantenga por la fuerza de las armas a este gobierno seis años más, porque lo único que va a hacer es hacerle más daño a su pueblo. El otro día veía una estadística de que el ingreso per cápita de un venezolano es igual hoy al de 1945. Y la verdad es que ese pueblo que vivía en uno de los países más ricos de América Latina no se merece este destino. La verdad es que no es fácil con un tirano, no es fácil con un dictador que acepte una derrota. Yo recuerdo cuando las elecciones de Daniel Ortega en 1990 que Fidel Castro le decía a Daniel no firmes el plan de paz porque esa es una trampa de Oscar Arias para obligarte a hacer elecciones. Y yo tomé un teléfono el día de las elecciones cuando ya se habían contado los votos para hablar con los comandantes en Managua y decirles que deberían entregar el poder porque se habían comprometido con el mundo entero a entregar el poder y aceptar el veredicto del pueblo nicaragüense. Jimmy Carter hizo lo mismo, creo que personalmente fue a visitar a los comandantes si la memoria no me falla. Aquí lamentablemente no hubo ningún presidente latinoamericano que tomara un teléfono para decirle usted perdió estas elecciones tenemos tenemos la evidencia por las actas que María Corina Machado ha hecho públicas y no aceptamos ese veredicto de 51 o 52 por ciento en favor de Machado como lo acaba de decir Diosdado Cabello no requerimos enseñar ninguna prueba nada más créame que nosotros ganamos las elecciones pues así no es la cosa francamente y lamentablemente las cosas han cambiado pero para mí no es ninguna sorpresa un un mandatario que está involucrado con su gente alrededor en el tráfico de drogas le teme abandonar la silla presidencial por las consecuencias que esto trae y lo único que tiene que ver es lo que ha pasado en su mismo país en Honduras y obviamente que el caso más paradigmático es el de el de Noriega en la en la década de los ochentas del siglo pasado ¿Qué opina de la de los comunicados que han emitido los presidentes de el comunicado conjunto que han emitido los presidentes de Colombia de México y de Brasil pidiéndole a a Maduro que presente las actas y que se someta a una verificación bueno eso lo ha pedido no solo ellos tres sino que lo ha pedido todo el mundo pero ya lo acabo de escuchar en este mismo programa suyo que cabello dice que no tienen por qué hacerlo y obviamente que no tienen ninguna posibilidad de enseñar actas que demuestren lo contrario de lo que ha dicho María Colina Machado la oposición porque de ahí está el 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 código QR y eso es muy fácil de verificar que las cifras dadas por ella son las correctas a mí me hubiera gustado que esos tres presidentes que son presidentes de naciones muy pobladas muy importantes en América Latina hubieran tomado el teléfono para decirle a Maduro usted tiene que entregar el poder tiene que aceptar el veredicto del pueblo y no seguir con esta cantinela de que enseñen las actas porque ha pasado mucho tiempo ya expiró el plazo que la ley venezolana daba y y ahí nos van llevando poco a poco el tiempo lo único que puede servir es para consolidar este golpe de estado y y no ese es el camino deberían ser mucho más enérgicos que continuar pidiendo que enseñen las actas cuando ya sabemos que ni siquiera eso va a ser el gobierno de Venezuela o sea que usted no ve la posibilidad no vislumbra usted la posibilidad de que Maduro acepte su derrota que negocie su salida y que deje el poder francamente quisiera estar equivocado pero lo veo sumamente difícil o sea que está equivocado o sea que eso significa que el próximo 10 de enero de 2025 tendremos a Nicolás Maduro asumiendo nuevamente el gobierno para seis años más si 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 no sucede algo extraordinario lo vamos a tener seis años más en lugar de casi ocho millones de refugiados vamos a tener diez o once o doce la pobreza va a aumentar la opresión va a aumentar la represión va a aumentar las cárceles se van a llenar de más gente y tendremos cada día una dictadura venezolana más salvaje más brutal esta es este es un panorama muy triste ojalá yo me equivoque quiera Dios que yo me esté equivocando pero esta gente está entrenada por influenciada aconsejada por los cubanos y y vea lo que le ha pasado a Cuba después de la revolución del 59 ahí están con un pueblo realmente muerto de hambre entonces preocuparse por el pueblo venezolano no es algo que le importe a la gente que está gobernando Venezuela hoy lamentablemente la retórica que usa Maduro es de fascistas todo aquel que no esté de acuerdo con él y esto ya francamente es parte de la guerra fría es parte del pasado pero nadie que critique el que se robe en una elección es fascista o es derechista no sencillamente queremos lo mejor para el pueblo venezolano y lo mejor es que venga otro gobierno que tenga la fuerza política y la autoridad moral para cambiar muchas cosas que están muy mal porque en Venezuela para poder poner a caminar esa economía se va a requerir un plan Marshall solo para ese país presidente muchas gracias por conversar y aceptar esta invitación de noticieros hoy mismo ha sido un gusto compartir con usted estos minutos encantado muchísimas gracias gracias el expresidente de Costa Rica don Oscar Arias Sánchez fue presidente en dos ocasiones de ese país premio Nobel de la Paz 1987 1987 Siete.